¿Estará grabando? Sí, está en rec. Ah, y se trae allá abajo... ¡Venga, adecito! ¿Hades? ¡Hades! ¿Vení? ¿Quieres una cosita? No quiero, ¿usted sí quiere una cosita? ¡Muy bien! Tiene hambre, se me están congelando los dedos. ¡Hades! Pero ellos no, ¿eh? No, ellos no. Ni tiemblan, casi. ¡Qué bueno temblar! ¡Venga, adecito! ¡Venga! ¡Vamos, perritos! ¡Muy bien! ¡Perritos en Puebla! ¡Muy bien! ¡Chan, chan, 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 chan! Mirá, está posa para vos. Bueno, ya está.